No, 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 no. No, 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 no. Pero lo que mi hermana y mi mamá piensan es que eso que pasó puede pasar cada vez que nosotros nos encontremos. Qué tontería. Aunque te debo confesar, me da mucha pena, ¿sabes? No acordarme de nada. ¿Qué tal es tuyo? Bueno, fue algo... Inesperado. Inesperado, pero... ¿Pero qué? Bueno, un beso puede ser inesperado, pero apasionado. Puede ser inesperado, pero intenso. Fue un beso... Monse. Monse. Rafaelita, tú estabas borracha, de verdad que me incomodo hablar de este asunto. Sí, sí, un poco incomodo. Un beso Monse. Un beso de borracha. Aunque ahora no estoy borracha, ¿no? Bueno, mejor que tú saques con los tragos. Eso sí que fue algo inesperado. Rafaela, por favor, ¿puedes entrar a la fiesta que tu hermana está desesperada por no dejarte a solas con Pepe? No, mi... Ay, mi hermana tiene unas cosas. Ah, sí, tu hermana. Sobre todo. Está simpática mi cuñadita, ¿no? Es como si fuera mi hermana menor. ¿Tu hermana menor? Ah, sí, pues. Así es, dice. No, porque se conocen desde chicos y todo eso. Ok, bueno. Te veo un consejo. Ah. Antes de entrar... Limpia de acá. Hoy de nuevo cerraste la puerta. Quizás mañana más tarde será cuando te acuerdes de mí. Intenté seguirte la corriente. New Salud. New Salud. Subtitulado por Jnkoil.